Quisiera testificar para honrar a nuestro Dios que la última vez que usted vino aquí, hace cuatro años, justo antes de la pandemia, yo me encontraba en un tratamiento de cáncer muy agresivo. Por misericordia, el Señor la usó a usted para decirle a mi esposo que no se preocupara por mi salud porque él me sanaría. Eso nos llenó de mucha alegría, ya que Dios siempre la usa a usted como portadora de buenas noticias y bendiciones para su pueblo. Dos meses después, los doctores nos dijeron que según los exámenes, el cáncer se había regado por otros órganos y me declararon en un estado terminal 5. Sin embargo, nos aferramos a las promesas del Señor. Pude recuperarme durante la pandemia y nunca me sentí sola porque nos reuníamos en familia a ver las transmisiones en vivo con usted y todos los hermanos conectados por todo el mundo. Dios hizo un milagro en mi vida, lo cual los doctores no pudieron explicar, solo pedir disculpas porque luego no encontraban nada. Hermana, solo deseamos que todo lo bueno que usted hace por su pueblo, Dios se lo retribuye en bendiciones para usted, su familia, en bendiciones para todos los hermanos que luchan a su lado a diario por el Evangelio y por la unidad de la Iglesia. Dios la bendiga siempre y muchas gracias. Bueno, gracias a nuestro Dios. Gracias al Señor. Dios ha hecho muchas sanidades de cáncer. Dios ha sanado mucha gente del cáncer, gente que ya estaba ya en esos cuidados intensivos donde ya los médicos dicen hay que desconectar ya porque ya la persona ya no tiene solución. Ya no hay nada que hacer. Y el Señor ha levantado a la gente de allí de ese lecho y los ha sanado. Eso le damos muchas gracias. En la pandemia el Señor hizo tantos milagros. Fue muy hermosa la forma como el Señor se manifestó también durante la pandemia. Gracias le damos a nuestro Dios. Por eso amemos al Señor y seamosle fiel. Seamos fieles a nuestro Dios. No tenemos motivo por qué tenemos que volver atrás, recaer, por qué tenemos, nos tiene que dar pereza de buscar al Señor. No, hay que seguir adelante, honrar a nuestro Dios.